Fuerte lluvia seguirán presente en estos próximos días, por lo que es importante tomar sus precauciones. Y arrancamos con la capital de nuestro estado, Guadalajara. El día de mañana tendremos cielo parcialmente nublado, disminuye la intensidad de lluvia, pero aún así continúa activo el pronóstico. Estaremos alcanzando los 27 grados máxima y la mínima será de 15. En Lagos de Moreno, una mañana templada, predomina un cielo parcialmente soleado. Por el momento está nulo el pronóstico de lluvia, la mínima será de 12 y la máxima de 27 grados centígrados. Y bueno, la mañana en Chapala se mantiene un cielo mayormente despejado. Se espera lluvia moderada acompañado de nubosidad dispersa. La mínima será 17 por la tarde llegando a los 24 grados. En Ciudad Guzmán, predomina cielo medio nublado. Se registran chubascos intermitentes alrededor de mediodía y en el transcurso de la tarde y noche. La mínima será de 16, llegando a los 27 grados máxima. Y si tiene programado un viaje a Puerto Vallarta, le comento que se beneficia de las temperaturas, ya que durante el día de mañana predomina un día soleado con algunas nubes dispersas. Por el momento se descarta precipitación de lluvia, por lo cual podrán disfrutar de sus agradables temperaturas. La máxima será arriba de los 30 grados y la mínima de 24. La puesta al sol para nuestro bello puerto será a las 20 horas con 40 minutos. Colima y Tepic continúa entrando humedad, siguen disminuyendo las temperaturas ligeramente. El día de mañana predomina un día caluroso y se prevé muy ligera llovina. Estará la máxima entre los 29 y 30 grados. Las mínimas prevalecen únicamente en los 19. Aguascalientes, por el momento se aleja la posibilidad de lluvia. Registra cielo parcialmente soleado. La mínima será de 14, llegando a los 26 grados máxima. Y bueno, antes de despedirme, no olvide perder detalles de las lluvias que se pudieron estar registrando en el transcurso de estos días. Yo soy Samantha Arteaga, que siga disfrutando de esta noche.